Lo que pretendo contar aquí es las conclusiones a las que he llegado después de bastante tiempo de estar trabajando en el territorio, de estar viendo lo que sucede, de estar estudiando, pues muy evolucionando las políticas y la gestión en lo que es el territorio de la Comunidad de Madrid y a la conclusión que he llegado después de todo esto. Entonces, lo que a ellos he puesto es lo que pretendo hablar en esta ponencia. Primero, estamos hablando, la charla se titula El modelo territorial de la Comunidad de Madrid y, bueno, pues lo primero que pienso, que tenemos que saber o que entender es el concepto del territorio, qué conceptos hay y qué queremos decir cuando hablamos de territorio. Analizar, una vez que tenemos el concepto del territorio, saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del territorio, analizar ese territorio, analizar el modelo territorial y, bueno, pues ver qué tenemos ahí y, una vez visto lo que tenemos ahí, hacia dónde queremos ir y cómo podemos intentar ir hacia ese punto al que queremos alcanzar. Pásamos. Bueno, si buscamos en el diccionario de la Real Academia Española el concepto de territorio, hay unas definiciones, pues, un tanto curiosas, ¿no? Por ejemplo, la primera, la que se hace hincapié en el concepto de posesión, la porción de superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia. Es un concepto de posesión del territorio, ¿no? Sobre todo en el territorio, lo que se diga, luego vamos a verlo, es al suelo, a la tierra, en otra serie de definiciones. Y la cuarta, pues, bueno, es una definición más ecológica, ¿no?, de territorialidad, lo que entendemos como territorialidad. Pero también, bueno, pues, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no?, por, 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 me parece incluso una definición muy ingenua, ¿no?, de lo que es el territorio, con los ejemplos, incluso, que llega a poner, del terreno, del hogar completo, como una cueva, un hormiguero, ¿no?, donde vive, bueno, vuelve a, 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 a ponerse de manifiesto esa posesión, desde un punto de vista, la primera, la primera, más de un estado, una posesión más política, en esta última, más desde un punto de vista de, de la especie o del individuo. ¿Pasamos? Si, eh, si ampliamos un poco el foco de, de, de ese concepto de territorio, y, y, y vamos a, 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 a los conceptos que da, sobre todo, la, 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 la geografía, ¿no?, la disciplina de la geografía sobre el territorio, pues, bueno, hay distintas acepciones sobre ese término, dependiendo de, 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 de cómo se, si lo estamos viendo desde un punto de vista físico, desde un punto de vista ecológico, eh, desde un punto de vista social, y eso son, pues, bueno, eh, pues desde un punto de vista físico, la superficie del territorio, entendiendo sobre todo, eh, lo que es el relieve, desde un punto de vista más ecológico, eh, es, eh, lo que se considera un sinónimo, de medio natural, y de las relaciones sociedad-territorio, desde un punto de vista paisajístico, el paisaje natural y cultural, desde un punto de vista más espacial, pues, un sistema espacial, eh, formado por lugares interconectados, eh, y así, pues, eh, desde un punto de vista más, eh, social, social, pues, un sistema socioecológico que reúne la sociedad y el medio que habita. En total, las dos definiciones de abajo son desde un punto de vista político, en el que vuelve a aparecer el componente estado, ¿no?, y la componente esencial para la conformación de un estado o la delimitación geográfica en la que se asienta a la población. Lo que, eh, la conclusión es que el territorio tiene, eh, una importancia, eh, grande, sobre todo, incluso, a la hora de la conformación de un estado. Llega a decir, cuando se buscan definiciones, que un estado sin territorio no existe, es evidente, ¿no? Bueno, entonces, es la importancia de ese territorio y, sin embargo, eh, como vamos a ver, al final, eh, es el maltrato que se le da al territorio, a pesar de la importancia que se le da cuando intentamos o cuando buscamos las definiciones de, de ese territorio. Bueno, pues, es un abanico de, 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 de diferentes acecciones sobre el término de territorio que, pues, así, intuitivamente, lo que deberíamos, la idea que da, es que deberíamos ser capaces de cohesionar todas esas acepciones para llegar a un, a un concepto final o a una mejor ordenación de ese territorio. ¿Quién se encarga de cohesionar todas estas definiciones o, al final, cabo, usos? Porque cada uno de estos, de estas definiciones, en realidad, lo que está diciendo es, eh, apuntando hacia un, hacia un, hacia un curso que cada uno queremos dar, ¿no? No sé si lo hablamos desde un medio, desde un punto de vista natural, basicístico o social. Pues, quien debería encargarse de hacer esta cohesión, esta interconexión entre las distintas acepciones, debería ser la ordenación del territorio, ¿no? Que es lo que vamos a pasar en la siguiente, vaya, bueno, en la siguiente, eh, la ordenación del territorio, eh, lo que debe definir es el modelo territorial, dependiendo de que, como ordenemos ese territorio, pues vamos a tener una forma, un, 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 un modelo final u otro. Entonces, eh, aquí he puesto dos definiciones, es decir, la primera, ordenación del territorio, más, eh, general, en la que nos está hablando de, es aquella fija que regula los diferentes aprovechamientos y usos que le dan los diferentes agentes, que enlaza con la diapositiva anterior que hemos visto, pues, cada agente, no, o cada, dependiendo de, 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 en qué, en qué aspecto te fijes, le vas a dar una definición u otra. La segunda definición es la que da la ley del suelo del 95 en la Comunidad de Madrid, la ley del suelo vigente es la del 2001, pero, eh, permanece vigente algunas partes de la ley del 95 y, precisamente, la parte que permanece vigente es la de ordenación del territorio, porque la ley del 2001 es una ley de suelo, pero no es una ley de ordenación del territorio, sin embargo, la del 95 era al revés, no era una ley urbanística, pero sí era más una ley de ordenación del territorio. Entonces, eh, eh, no se ha dejado completamente y se han mantenido, justamente, eh, los títulos, las partes que hablan de ordenación del territorio. Es importante, como veis aquí, cuando habla, es una función pública de gobierno del territorio para la organización racional equilibrada de su utilización en general de los recursos naturales que propice la cohesión, la integración de la Comunidad de Madrid. O sea, la propia normativa vigente de la Comunidad de Madrid entiende que ordenar el territorio es racionalizar y equilibrar la utilización de ese territorio, sin obviar los recursos naturales. Hay que, eh, y dentro, es porque eso lo que os traeis en el artículo 13, por si a alguien interesa, echarle un vistazo, y ese mismo artículo marca los objetivos de esa ordenación del territorio. Y dentro de esos objetivos, pues vuelve a hablar de la armonización del desarrollo económico y social con el medio ambiente, eh, la preservación de la naturaleza. Esto no lo está diciendo nadie extraño, lo está diciendo la normativa vigente de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo se, cómo se materializa esta teoría sobre el territorio? Pues vamos a ver cómo se materializa. En la siguiente, eh, bueno, eh, esta es para, para definir, eh, una vez que sabemos lo que es la ordenación del territorio, definir el ámbito territorial, pues la Comunidad de Madrid, ¿no? Y como estamos en la Sierra Guadarrama, pues he puesto el, 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 el mapa del, del plan de ordenación de recursos naturales, que es lo que más trascendencia va a tener a corte y medio plazo en, en la Sierra, ¿no? El, el de la izquierda, luego lo volveremos a ver porque aparece, va a aparecer en más, eh, diapositivas, pero es la evolución de la ocupación del suelo desde el año 56 al 2005. La mancha azul es la ocupación, eh, en el 56 y lo rojo es como ha crecido, eh, hasta el 2005. Si, si os fijáis, eh, el corredor de la A6 hacia el oeste, pues va marcando, un, 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 un crecimiento de poblaciones hacia, hacia el noroeste y lo mismo, por ejemplo, en el corredor de Lenares o en, 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 en el eje norte, ¿no? Toda la zona de, al comenta, San Sebastián, esas zonas de ahí, y al sur, al sur, en la zona sur, en torno a la nacional 4, pero bueno, es un poco. Eh, era para definir un poco el ámbito, ¿no?, de ese territorio, porque claro, el ámbito del territorio también depende, que puede ser desde una, la habitación de tu casa hasta donde, donde quieras definirlo. ¿Pasado? Bueno, pues es que, eh, se han comido las flechitas, pero bueno, las flechitas estaban tachadas. Eh, aquí, lo que vamos a ver es qué modelo territorial hay en la Comunidad de Madrid. Ese modelo territorial, la Comunidad de Madrid, lo que nos va a llevar a, 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 a darnos cuenta, es que lo que tenemos es una compartimentación del territorio. Esto no es lo contrario a lo que debería ser la cohesión, que es lo que dice la propia normativa de la Comunidad de Madrid, que debe ser la ordenación del territorio, una cohesión de esos, eh, usos, pues, eh, en Madrid, para empezar, no hay ley de ordenación del territorio, y tampoco hay ninguna, ningún plan, a nivel regional, que ordene, eh, el territorio de una manera conjunta. Eh, no sé si, si sabéis o no sabéis, pero, bueno, eh, el, nos gusta o no nos guste, lo que rige, eh, el funcionamiento y comportamiento de la administración es la legislación. Entonces, lo que, eh, va a definir, eh, cómo van a ser esos modelos, esa gestión, son las distintas leyes. En, en otras comunidades autónomas, sí hay leyes de ordenación del territorio, sí hay planificaciones de ámbito superior al municipal, eh, pero en la Comunidad de Madrid no. Hay que tener en cuenta, aquí he puesto el plan regional de estrategia territorial, porque la ley del 95, y es un, y es lo que ha quedado vigente, sí habla de la redacción de un plan regional de estrategia territorial. De hecho, llegó a redactarse, pero nunca llegó a aprobarse definitivamente. Existe, y se puede consultar, pero nunca, y en, y en algunos aspectos, se ha ido cumpliendo poco a poco, como, por ejemplo, en temas de infraestructuras, las infraestructuras que ahí se marcaban, muchas de ellas, se han ido ejecutando, aunque no exista el plan, y los desarrollos urbanos han ido siguiendo, en buena medida, lo que se establecía en ese plan. De hecho, hoy día, algunos planes, algunos planeamientos que están en redacción, incluso hacen mención y justifican su crecimiento en este plan. Es curioso, pero no es vigente, no llegó a aprobarse definitivamente. La ley de ordenación del territorio, tampoco, lo que tenemos es una ley de suelo, una ley urbanística, pero no es una ley de ordenación del territorio. ¿Cómo se rige la gestión del territorio? Pues mediante leyes. En el bloque de la derecha he puesto algunas de las muchas leyes autonómicas que pueden influir en ese modelo territorial, pues como puede ser la ley de suelo, leyes de espacios protegidos, porque ley general de espacios protegidos tampoco hay, pues la ley del parque de la boca alta, la ley de Peñalara, la ley del parque regional del sureste. Es interesante también los planes de ordenación de los embalses, porque ocupan una superficie o ordenan una superficie que es bastante importante, no solo la masa de agua, sino todo el territorio que tiene alrededor, incluso lo cedifican. Entonces es interesante, sobre todo, para municipios que estén dentro, que estén afectados por esos embalses. La ley de patrimonio histórico, como decía Ricardo, en la mayoría o en todos los municipios existe una riqueza patrimonial que está abandonada y que se está cayendo cuando no se está derribando. La ley forestal, o el reto de protección y contaminación acústica, lo he puesto aquí porque también puede regular, dependiendo de las manchas, de las servidumbres acústicas, de las zonas de mayor producción de ruido, también puede, de alguna forma, ir modelando el territorio. Y bueno, hay muchas más, pero la izquierda, un bloque de normativa estatal, pues desde directivas europeas, como AVE y Pato Aves, la ley de aguas, en la que es importante, porque nos enfoca a la protección de cuencas y protección del dominio público hidráulico, la ley de patrimonio natural, las leyes de parques nacionales y aparte de eso, pues bueno, pues otras tantas leyes que van a influir con las carreteras, industrias, minas, residuos. Entonces, lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid es que lo que ha ido dibujando el modelo territorial no ha sido una idea o un concepto de ordenación del territorio, sino como se ha podido en cada momento, como ha interesado en cada ocasión aquellos intereses que había, sobre todo los dos aspectos que más han moderado, que más han intervenido en la moderación de ese territorio han sido las infraestructuras y el desarrollo urbanístico. Cogiendo la sucesión de imágenes de la evolución de la ocupación del suelo se ve que las infraestructuras han jugado papel especial y lo siguen jugando. En ocasiones se construye la carretera para luego mazagotarla de desagres urbanísticos o primero masificas una zona y luego limites la infraestructura. Es una relación muy importante y en Madrid ha sucedido así. ¿A qué ha conllevado todo esto? Pues a que no haya un modelo territorial definido. Y en ese modelo territorial, ante el crecimiento, la expansión de ese urbanismo o de esas infraestructuras, empezaron a surgir la necesidad de proteger determinadas zonas territoriales para que no sucumbieran, no desaparecieran en esta expansión del urbanismo y de las infraestructuras como surgen los espacios protegidos. Pasamos a la siguiente. Bueno, esa era una historia. Aquí tenéis pues alguna de las consecuencias de la compartimentación. Como os digo, no hay un modelo territorial y por lo tanto lo que existe es una visión. Si observamos el territorio desde un punto de vista hidrológico, de cuencas, lo que vamos a tener es una visión de lo que pasa con los cursos de agua. Si lo vemos desde un punto de vista pues más urbanístico, lo que está pasando con los desarrollos, con la ocupación del suelo. Entonces lo que se está produciendo es una compartimentación del territorio que tiene consecuencias bastante negativas. Como os he adelantado antes, el modelo que tenemos es un modelo de protección y no protección. Protección versus no protección. La mayor parte del territorio está libre de transformarse y entre medias pues hay una serie de espacios en los que teóricamente se puede hacer muy poco o casi nada y quedan libres de esa transformación. Eso desde, sobre todo, hasta ahora, más o menos ha ido funcionando, los espacios protegidos, pero cada vez más ese desarrollo, esa ocupación, esa fragmentación por infraestructuras, los van aislando y eso se ve muy claramente, por ejemplo, en el Parque Regional del Sureste y en el Parque Regional del Curso del Río Guadarrama. Son espacios protegidos lineales absolutamente cortados, transversalmente, por infraestructuras, carreteras o incluso longitudinalmente. Con lo que el objetivo principal que era el corredor, pues, bueno, no sé si decir que no se está produciendo o que cada vez está, desde luego, más deteriorado. Espacios protegidos más grandes como la cuenca alta que hasta ahora se ha mantenido bastante libre de esa fragmentación por infraestructura dentro de lo que es su territorio, pues, bueno, pero tampoco tiene sentido porque todo lo que hay alrededor se va transformando y se va convirtiendo en islas. Bueno, pues, eso es una de las consecuencias de este modelo que tenemos, o modelo o no modelo que tenemos, es ese enfrentamiento entre protección y no protección. En lo que está protegido, supuestamente, hay una limitación importante de usos y aprovechamientos, en lo que no está protegido puede suceder lo que sea, pero es que en ocasiones lo que no está protegido tiene tantos valores o más como lo que está protegido. Lo que sucede es que nunca ha habido una iniciativa para esa protección. El caso es que no tiene mucho sentido seguir manteniendo ese modelo. Bueno, lo que os decía, la creación de territorios y islas y vía libre para transformar. Es importante, insisto, porque creo que además en este momento en el que estamos, en el que es posible que, o hay una ilusión, ¿no?, de que algo cambie, el abandono, la protección, la conservación, la rehabilitación de todo el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico que tienen los municipios, sería un atractivo muy importante, porque en todos estos años del mundo inmobiliario, el horror que ha sucedido en las zonas urbanas, es que se ha, como se dice, que se ha, todo es igual, bueno, y te da igual estar en la plaza de Moralzarzar que estar en la plaza de Valdeboro, es que son iguales, se ha roto ese toque especial de cada uno de los municipios y sería muy importante retomar las características de cada uno de los municipios, porque eso puede atraer, por ejemplo, un turismo que esperemos que cada vez sea un poquito más exigente, un poquito más de calidad, y no vaya a esa destrucción del territorio, o no sea uno de los factores causantes de esa destrucción del territorio, pero podría ser una fuente de puestos de trabajo y de mejora de identidad de cada uno, esa identidad es la que se ha perdido, es que es curioso que, pues creo que era el año pasado, Adescan convocó unas reuniones para hablar del turismo, pero qué turismo, pero si hemos destruido el atractivo de cada uno de los municipios y con tanta infraestructura en 20 minutos, en el que habría llegado al municipio, quién se va a quedar a pernotar en el Porto de la Macerrada, por ejemplo, se ha roto, se ha destruido esa posibilidad y ahora, después de destruida, están intentando buscar formas de restituir algo que difícilmente se podrá hacer, pero la recuperación, allá donde se pueda recuperar, del patrimonio histórico, artístico y cultural, sería muy importante. Por ejemplo, en el entorno en el que estamos ahora, en la Sierra Norte, esa destrucción ha sido menos intensa y sí que hay posibilidades, hay algunos municipios que mantienen todavía una identidad muy importante. y, bueno, al final, lo que, sobre la ordenación, como os decía, el predominio es los criterios urbanísticos, infraestructurales que van definiendo ese modelo y lo que hemos perdido es una visión global del territorio, tenemos una visión muy fragmentada de lo que está produciendo una degradación importante del territorio. Pasamos a la siguiente. Esta es una imagen que no se ve muy bien, es un documento que podéis encontrar en la página web de la Comunidad de Madrid. En la página web de la Comunidad de Madrid hay documentos bastante interesantes, lo que pasa que es difícil encontrarlo, además, cada pocos meses se modifica y cuando ya habías localizado algo te lo cambian de lugar, entonces hay que estar. Pero hay documentos interesantes. Uno de estos es el de la evolución de la ocupación del suelo en la Comunidad de Madrid. Esto es un... es la ocupación global porque luego viene desplazada en suelo ocupado por edificaciones, por zonas verdes, por campos de gol, por vertederos, por infraestructuras, pero esto agrupa todo lo que es la ocupación del suelo desde el año 56 al 2005. Como veis, pues bueno, se ha ido ya el primero del 56, el segundo es del 75, veis que ya en el año 75 se va produciendo una extensión hacia la zona suroeste, digo, noreste, hacia el oeste, expandiéndose lo que es el núcle central de la capital y cuando se va consolidando poco a poco se va extendiendo esa mancha ocupando, pues, y en el último, que es 2005, toda la zona oeste de la sierra, como veis, el norte se va manteniendo, no ha habido esa expansión que ha habido, seguramente, por el tema de infraestructuras, que tiene peores infraestructuras que la zona oeste, pero sí que veis que el oeste, sobre todo la zona central, pues ha sufrido una ocupación bastante importante. pasamos a la siguiente, esto es la tabla de cifras de la imagen anterior, en la que viene desglosado todas esas epígrafes que vienen, los mapas los podéis ver con imágenes, desde el suelo, el urbano denso hasta la extensión del casco, abajo veis, aeropuerto, golf, parques, y se pasa de 11.837 hectáreas, que era alrededor del uno y pico por ciento, casi un y medio por ciento de lo que es el territorio de la Comunidad de Madrid, a 84.000 hectáreas, que viene a ser creo que entre el 11 y el 13 por ciento del territorio. No se ha producido una ocupación bastante importante de lo que es el suelo y por curiosidades, así de, por mencionar algo, pues si os dais cuenta, el golf, en el 2005, tiene una ocupación de 1151 hectáreas, una superficie muy similar a la de parques, que son 1450 hectáreas en la comunidad. Entonces, la importancia de la ocupación del suelo por los tropos de golf es bastante importante. Pasamos a la siguiente. Estos son algunos ejemplos de, he cogido tres municipios así representativos de la sierra, como esto es al pedrete, cómo ha ido evolucionando, la ocupación del suelo, cada color, pues es uno de esos, es el suelo denso, digo, el suelo urbano denso, cada categoría, ¿no? Y tenéis en la tabla dos amistas más rosa, pero os viene, pues cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo la ocupación. Lo que decíamos de la Comunidad de Madrid a nivel regional, pues se produce en los municipios. Como veis, es un crecimiento sin criterios, va creciendo en distintos puntos, va extendiéndose, pero no hay un criterio ni hay un modelo especial, hay zonas que no se han tocado y ya aquí en el último ves que la zona este que estaba menos tocada, pues ya van apareciendo, hay zonas núcleos dispersos. La siguiente es Villalba, pues uno de la unicinidad, es una ocupación, tiende a una ocupación extensiva del municipio, sin ir, pues lo lógico sería ir creciendo en corona, más o menos en la zona más densa, más poblada, no es una extensión, se extiende por todo el territorio y la siguiente es muy llamativa que es la de las cruzas que me parece espectacular, por eso la he puesto, en la que vais viendo la evolución y en el 2005, pues bueno, pues porque la zona oeste está dentro de un parque y la zona este está dentro de, creo que es de la Boca Alta y el otro del río Guadarrano, pues siempre estaría también, o sea que es expandido todo. En estos casos, el espacio protegido ha servido al menos para obtener la expansión urbana de los municipios, son ejemplos para que veamos gráficamente esa desorden, esa falta de un modelo de crecimiento de territorio. Y si bajáramos en una escala mayor, veríamos cómo se han transformado zonas muy valiosas, de alto valor natural y en ocasiones sin necesidad, porque la mayoría de los crecimientos en estos municipios de la sierra son vivientes que se ocupan muy poquitos días al año y la rentabilidad o el beneficio económico que traen al municipio es escaso, traen, muchas veces traen más gasto y más perjuicio al municipio que beneficio por todos los servicios que tienen que prestar a la misma dispersión tan grande y el gasto municipal simplemente por ejemplo en el servicio de recogida de basuras pues suele ser bastante elevado. Y ahora vamos, pasamos a la siguiente. Hemos estado hablando pues de lo que se puede transformar de territorio no intocarre, cómo se va desarrollando de forma matagótica y sin ningún modelo y vamos a entrar ahora en la parte del quinto cambio, llamémoslo, entre comillas, de esas islas que han ido surgiendo en el territorio casi siempre por frenar el riesgo de degradación del territorio. Si leemos el preámbulo de cada una de las leyes de declaración de los espacios nos vamos a encontrar con que se dice eso, se dice que se protege para evitar esa expansión o para evitar su degradación debido a la expansión del territorio. Es muy curioso leer la de parte de la Moncante que fue el primer parque que se declaró en la democracia es de la 1815 y es muy curioso ver que de la 1815 ya se dice el miedo que se tiene a la degradación o la expansión o la especulación urbanística. Y bueno, pues el resto de los espacios en el parque regional del río Guadarrama del sureste pues es similar, se protege se protege para evitar su degradación por lo tanto lo que está funcionando es como una especie de 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 factor para ordenar de alguna forma el territorio no existe unos criterios de ordenación y por lo menos a base de ir incrustando islas pues por lo menos vamos evitando que esa isla no se deteriore o se deteriore lo menos posible por lo tanto las funciones la función que han estado haciendo es esa la de contener esa expansión de la ocupación del suelo sobre todo la expansión urbanística de infraestructuras menos porque salvo la cuenca alta el resto de los espacios y Peñanara que es muy pequeñito están las cumbres el resto por ejemplo el río Guadarrama y el parte del sureste sí pueden ser atravesados por infraestructuras la cuenca alta su propia normativa impide que ese desdoblamiento o desdoblamiento o construcción de nuevas carreteras pero los otros sí entonces los otros los que son lineales pues están cortados transversalmente en muchos puntos por grandes infraestructuras bueno aquí están pues lo que son en sí los espacios protegidos lo que es la red natura desglosada en las zonas cepa y en las zonas clic y he puesto ahí la superficie para que veamos pues de qué estamos hablando de qué orden de cosas estamos hablando los espacios protegidos que es la primera son pues más o menos grandes pero no dejan de estar aislados sin embargo si nos vamos a la última a la de los lugares de interés comunitario vemos que la superficie es mucho mayor y teóricamente están interconectados aunque ahí no se ve bien pero todos los ríos de la comunidad de Madrid son zonas porque se supone que son corredores que conectan las grandes masas por ejemplo el Jaramar Guadalix el Guadarrama el Tajuña todos ellos son conectores corredores que conectan una zona con otra curiosamente esos corredores están algunos de ellos muy degradados y no solo que degradados sino que se están autorizando actuaciones que rompen esa continuidad ahora mismo por ejemplo ahora mismo si pasáis por la 111 veis como se está construyendo unos campos de golf impresionantes en la JET en el pleno solto del Riojara Malik que no sé muy bien cómo se va a compatibilizar una cosa con la otra pero bueno esa cosa sucede en todos los días y consta un momento entonces para que nos hagamos idea de las superficies los espacios protegidos la suma de todos ellos alcanzan unas 110.000 hectáreas la red natura incluyendo zonas las zonas sepa si lo comparáis las zonas sepa están todas incluidas en las zonas y los espacios protegidos la mayoría de ellos menos algunas zonas del parque regional de la Buenca Alta están incluidos en la zona o sea que la última diamos la última imagen recoge casi no en su totalidad pero casi en su totalidad el resto con lo que ir hacia más espacios protegidos ahora mayor importancia de la red natura sería por lo menos un paso importante y para comparar que estamos hablando del borde de la Sierra Guadarrama una maravilla maravillosa que va a proteger todo tenemos 100.000 hectáreas entre las 320.000 hectáreas de la red natura que nadie dice nada y que está ahí perdida y encima redactando planes de gestión que van a una permisividad de usos y aprovechamientos que son absolutamente incompatibles con la conservación de la red natura como por ejemplo el cofio la cepa de cofio de Menares que tiene el plan de gestión aprobado y me imagino que no va a tardar mucho en aprobarse el plan de gestión de la cepa de las estepas serialistas que coge toda esta zona bueno toda esta zona la zona desde desde Valde Torres hasta Alcalá de Hinares más o menos entonces la situación lo que deberíamos ir si realmente queremos cambiar intentar intentar desarrollar llevar a cabo un modelo territorial un modelo de territorio lo que tenemos que ir es a valorar el territorio por sí mismo no porque tengamos una isla protegida que es importante porque tendremos valores importantes pero ir a valorar lo que es en sí el territorio todo el territorio tiene un valor la propia ley del suelo estatal así lo dice dice que todo el suelo rural es digno de ponderación y para su transformación pues hay que valorar esa ese hay que tener en cuenta el valor de ese suelo rural lo llaman eso ha pasado desapercibido ninguna comunidad autónoma a a o sea tras 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 puesto la ley del suelo estatal a pesar de que está aprobada desde 2007 y todas las comunidades autónomas siguen por la línea de reclasificar 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 la situación ahora mismo es que si ahora ya la cosa va cambiando y los espacios protegidos ya no están protegidos los cambios normativos que nos esperan son muy importantes y ese concepto de isla intocable va a ir desapareciendo poco a poco esperanza que en su discurso de investidura ya ha anunciado la intención de aprobar una ley de urbanizaciones sostenibles en suelo protegido según pues información que te llega de aquí a allá esas urbanizaciones sostenibles parece que podrían ir dentro de los espacios protegidos o dentro de los montes preservados o o o o y entonces lo que parece que se va a utilizar es el el criterio de 30% de fracción de cabida cubierto que hay que ha implantado el plan de ordenación de recursos naturales ese que va a proteger toda la sierra bueno es un problema que que no afecta solo a la comunidad de madrid afecta a prácticamente todo el territorio español y bueno pues hay infinidad de ejemplos en otras comunidades autónomas de cómo lo que están haciendo es ir a desregular los espacios protegidos y a permitir cada vez más cosas en los espacios protegidos a agilizar trámites con la excusa de la crisis que hay que agilizar trámites o con la excusa de que el suelo urbanizable lo vamos a dejar reservado para cuando vengan tiempos mejores mientras tanto construimos en el rústico que cuesta menos y además los ayuntamientos son propietarios de bastante suelo rústico que no saben qué hacer poner y por lo tanto lo vamos organizando esa es la idea que tienen y que se va poniendo de manifiesto en distintas comunidades autónomas y por supuesto en la de Madrid bueno y un ejemplo cuando hablo de la perversión de la protección es cuando ya no solamente es que se vaya a ir desregulando cada vez más esos espacios sino que es que ya directamente se declaran espacios con la intención de desprotegerlo y es ese clarísimo ejemplo del plan de ordenación de la Sierra de Guadarrama que culminará con el Parque Nacional de la Sierra que desde mi punto de vista no va a traer absolutamente ningún beneficio y por el contrario va a perjudicar muchas cosas y además muchas cuestiones que ya estaban aceptadas pasamos a la siguiente y ya termino por mencionar algo del plan de ordenación hay muchas cosas que se podrían mencionar algunas de las cuestiones que yo he pasado aquí muy deprisa el sábado en el Calle del Urbanismo pues se va a desglosar un poquito con más detalle pero esto es Costa Riejo es la zona urbana todo el casco urbano en la zona sur de Costa Riejo el plan de ordenación de recursos naturales de la Sierra de Guadarrama que se supone que el plan de ordenación lo que hace es ordenar el territorio y sobre todo si es de recursos naturales ordenar para que los usos y los aprovechamientos sean compatibles con la conservación lo que dice es si algo medianamente estaba asumido por los ayuntamientos y por en general la población es que el suelo urbanizable protegido pues es eso el suelo urbanizable protegido y no se toca el plan de ordenación lo que te dice es que el suelo urbanizable se puede reclasificar y no solo el no urbanizable común que es una categoría digamos un poquito inferior sino también el suelo urbanizable de especial protección el suelo urbanizable de especial protección son esas manchas que tenéis ahí y ese está metido solamente está tomado la zona urbana hacia esos más grandes en términos municipal bueno pues si aplicásemos el criterio de la fracción de cabida cubierta sobre el suelo no urbanizable de especial protección veríamos que buena parte de esas manchas verdes que tenemos ahí que ahora el suelo no urbanizable protegido podría protegerse eso viene establecido en el plan de ordenación de recursos naturales que es que debe ser aceptado y asumido por ejemplo por el planeamiento urbanístico pasamos y ya y ya muy rápido para para terminar qué formas tenemos de actuar pues bueno tenemos el sistema que tenemos yo creo que a largo plazo deberíamos incluso intentar tomar medidas fuera a lo que es el sistema es un antisistema pero bueno de momento creo que lo más importante es que nos formemos que vayamos adquiriendo un conocimiento importante del territorio del territorio que nosotros elijamos conservar o defender o que puede ser pues puede ser nuestro municipio puede ser lo que sea pero sobre todo conocerlo conocer qué herramientas tenemos para defenderlo e intentar que eso cada vez no vaya sabiendo más gente intentar concienciar e intentar educar la formación es muy importante pero la participación también hasta ahora somos una sociedad muy poco participativa en la que nos están metiendo pues todo o casi todo lo que lo que se decide sin ningún tipo de vinculación con el territorio incluso incluso cuando se habla de interés general de aprobaciones o sea de actuaciones que se toman en pro de ese interés general no es cierto interés general no suele haber nada casi nada entonces es importante participar con las medidas en un principio que nos dejen pero siempre tendiendo a ampliar esas formas de participación es importantísimo que empecemos a participar en municipios en ayuntamientos en Comunidad de Madrid en aquellos ámbitos en los que podamos son tiempos malos la Comunidad de Madrid el 1 de enero de este año ha eliminado todos los órganos de participación ambiental de la comunidad solamente ha dejado uno y el Consejo de Medio Ambiente que además lo ha modificado entonces es importante que intentemos recuperar nuestros derechos somos ciudadanos y tenemos derecho a conocer a participar y a que se nos informe y todo eso debemos hacerlo poco a poco empezando por los que viváis en municipios pequeños intentando entrar cada vez más en los ayuntamientos y en municipios más grandes como se pueda y todo eso lo que nos tiene que conducir es a intentar implantar esa nueva percepción del territorio de que todo tiene valor por ejemplo pues si a cualquier madrileño o a cualquier político le hablamos de los valores de la Comunidad de Madrid te va a señalar la silla de Guadarrama pero te va a señalar como algo deplorable el sureste cuando los valores del sureste ahora hay mucha gente trabajando en el sureste y bueno pues hay una biodiversidad aún mayor que la propia silla de Guadarrama lo que pasa es que no hay bosques no hay ríos no hay ese paisaje que llama la atención no hay cumbres pero ese desprecio a priori del territorio eso es lo que debemos intentar eliminar y conseguir poco a poco que las decisiones que existe un modelo territorial que las decisiones se tomen en pro de Semade y ya las conclusiones finales que bueno ya os ya la os he estado comentando sobre todo ahí tenéis la frase de la expulsión de motivos de la ley de suelo estatal de todo eso lo que va a tener un valor lamentativo de ese ponderado eso tenemos que grabar a fuego en los responsables políticos que toman las decisiones porque es que no es necesario toda la destrucción que hemos tenido estos años toda la desconocción la destrucción no han servido para nada y eso va a ser irreversible prácticamente casi el 100% y entonces pues bueno entender hacia esa visión global del territorio su valor la necesidad de de un modelo basado en una serie de criterios huir un poco huir de estos de o sea no tranquilizar nuestra conciencia diciendo no es que tengo cuatro espacios protegidos uno son espacios protegidos primero cada vez se va a ir flexibilizando más su normativa y segundo aunque no tuvieras muy protegido si alrededor están desconectados y alrededor tiene cada vez más presión de espacio protegido no va a ser para nada entonces tenemos que ir hacia eso hacia una valorización del territorio en general e insistir en la necesidad que esto ya lo eso es la cosa gracias